Hay polémica en torno a los supuestos poderes de una pócima hecha con la raíz de un árbol del Amazonas que aseguran cura enfermedades del cuerpo y del alma. La pócima se bebe en un ritual y es tan potente que muchas personas han muerto por ingerirla. Así que la solución es peor que la enfermedad. Vamos con Liliana Choi. Llanto, risa y sensaciones extrañas experimentan quienes participan de una sesión de ayahuasca, bebida alucinógena que dicen cura los males del cuerpo y del alma. Los cánticos del chamán van poniendo en trance a los participantes después de beber la sustancia. Algunos sienten náuseas y se inquietan ante las angustiantes imágenes que aseguran aparecen en su mente. He visto un tremendo, una tremenda anaconda que se me envolvía en el cuello. A diferencia de César, Alfredo no la pasó tan mal. Vi a mi familia, mis hijos que no están acá, que viven en Estados Unidos. Los rituales de ayahuasca son parte del programa que ofrece la mayoría de operadores turísticos, como el Manity Lodge, a sus clientes. Su propio chamán explica dónde radica el poder de la bebida. El espíritu de esta planta es una anaconda. Anaconda, no tienes fuerza, te da fuerza, ánimo. No tienes miedo a nadie. En medio del bosque encontramos la poderosa raíz alucinógena que se usa en las ceremonias de ayahuasca, un ritual que podría resultar mortal en manos de un curandero inexperto. Como fue el caso de un turista estadounidense que murió tras beber el preparado, el chamán fue a prisión. Según el maestro Víctor, tal vez mezclaron el ayahuasca con otras hierbas o se excedieron en la dosis. Si tú deseas ver a algún amigo o familiares que desaparecieron de nuestra presencia, esto te ayuda. Milton Rojas, experto en drogas, dice que hay que irse con cuidado con esta sustancia. Las personas, por ejemplo, que están en tratamiento psiquiátrico, en tratamiento neurológico, problemas coronarios, etc., deben abstenerse. Una tradición milenaria que se ha puesto muy de moda en Sudamérica y en Perú, donde se puede pagar hasta 80 dólares por una toma de ayahuasca, cuyo uso no está regulado. En Iquitos, Perú, Liliana Choy, Telemundo. A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado, el actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable de su divorcio. Lo que me llevó a mi divorcio...